El señor Quint había invitado a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a pescar en hielo. Jorge creyó que debía practicar. El problema era que... el hielo no mordía el anzuelo. Hola, Jorge. ¿Sabes qué le pasó a los...? Jorge, ¿te das cuenta de que pescar en hielo no quiere decir que pesques hielos? El señor Quint te enseñará. Empaca una chamarra, sombrero y guantes. ¡En el norte hace frío! ¡Señor Quint, ya llegamos! ¡Oh, qué tal, jóvenes! ¡Pueden pasar! Gracias por invitarnos. Siempre he querido pescar en hielo. Para llegar a donde hay peces, debes hacer un agujero, Jorge. Jorge no cree que puedan vivir peces en el hielo. ¿Ves ahí abajo? Los peces están en el agua. Debajo del hielo. No, Jorge. Solo un pescador experto, como yo, puede pescarlos. Ellos no salen a saludarte. ¡Ay, ¿pero qué está pasando? ¿Será que sí salen a saludarte? Eran los viejos amigos de Jorge, los profesores Einstein y Pizza. ¡Oh, qué extraño. Te pareces mucho a nuestro amigo Jorge. ¡Pero si es Jorge! ¿Qué los trae por aquí, amigos? Venimos a una misión importante. Pero tenemos problemas con el submarino. Alguien derramó su envase de jugo en el panel de control. Alguien conduce así. Sea lo que sea, parece que tendremos que cancelar la misión. ¡Un momento, Einstein! ¡Jorge está aquí! ¡Ah! ¡El mini submarino! Jorge, ¿qué te parecería ser un conteo de ballenas? ¡Ah! ¡Pues eso me suena a un sí! ¡La misión se ha salvado! ¡Muy bien, Jorge! ¡Todo listo! ¿Recuerdas cómo usar los controles? ¡Ajá! ¡Pesqué uno! ¡Pesqué uno muy grande! Gracias, señor Quint. Jorge, en esta época del año, varias especies de ballenas nadan hacia su hogar de invierno. Tratamos de rastrearlas durante su migración. Tu misión es contar las ballenas que veas pasar. ¡Ah! Bien, ¿ves la pantalla de tu tablero? Te muestra los diferentes tipos de ballenas que encontrarás. Las belugas son blancas, las boreales son oscuras y las narvales tienen un colmillo largo. ¡Ah! ¡Oh! Y Jorge, las ballenas no son peces. Suben a la superficie del agua para respirar. Algunas también nadan muy profundo, así que tendrás que ver arriba y abajo. ¡Ah! ¡Ja! Cuando veas una de esas ballenas, solo toca la imagen de la pantalla que la identifique y la computadora la contará. Muy bien, Jorge. Y aquí vamos. Jorge amaba ir a la estación de bomberos. Había tantas cosas que hacían ruido. Pero hoy, Jorge iba a ser un mono muy, muy silencioso. Porque la banda de bomberos estaba ensayando para su desayuno anual de panqueques. ¡Alto! ¡Alto ahí todos! A esta música como que, no lo sé, le falta algo. Sí, como fuerza hay energía. Así es, exacto. Lo lograremos. Empecemos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Jorge estaba teniendo éxito en guardar silencio. Hasta ahora. ¡Güey! ¡Aah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hi, Sh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Jorge! ¡Lo resolviste! ¡Eso sonó excelente! Ya lo creo. Necesitábamos algo que resonara. Nada como los platillos para agregarle fuerza a la música. ¡Oye! ¿Qué tal si tocas los platillos con nosotros en el desayuno de panqueques, Jorge? ¡Te va a encantar! El sonido sale de las vibraciones que produce el metal cuando... ...te lleva a la delantera. ¿Estás listo para tocar con nosotros? Ok. Hay que tocar. Y uno, y dos. ¡Detente, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! La música se toca en cuatro tiempos. Escucha. Uno, dos, tres, cuatro. Y al cuarto tiempo, tocas los platillos. Uno, dos, tres, toca. Uno, dos, tres, toca. ¿Entendiste? Muy bien. Otra vez. Y uno, y dos. Uno, dos, tres, ahora. ¡Bien! Dos, tres, ¡ya! ¡Ya lo tienes! ¡Buen final, Jorge! ¡Qué bien! Sonó grandioso. ¡Estuvo precioso! ¡Ensaya todo lo que puedas y los conquistarás en el concierto mañana! Jorge estaba tan emocionado que olvidó la parte de uno, dos, tres. ¡Hola, señor Zubull! ¡Señora Pippin! ¡Hola, Hundley! Solo queríamos saber si todo está bien. ¿Qué? ¡Todo ese ruido! ¿Qué? ¡El ruido! ¡El ruido! ¡Ah! Disculpe. No lo escuchaba. Jorge está ensayando para el desayuno de panqueques de los bomberos. Oye, Jorge, ¿sería posible que ensayaras haciendo un poco menos de ruido? Jorge quería cooperar. Pero hacer sonidos bajos no darían resultado. Necesitaba hacerlo fuerte. Tal vez debas ensayar en otra parte, Jorge. Hoy presentamos... Mono Ardilla Era otoño en el campo. Caían las hojas. Y también las bellotas. Saltarina había guardado muchas para el invierno. Pero siempre había espacio para más. La reserva de bellotas había desaparecido. Pero si justo acababa de ocultarlas. El que se las haya llevado no podía estar lejos. Solo tenía que ver a alguien comiendo. ¡No! ¡El mono! Jorge, ven a terminar tu almuerzo. ¡Ah! ¡Jijijiji! ¿El mono estaba almorzando las nueces de saltarina? Tenía que recuperar sus bellotas. Vigilaría al mono como un halcón. Y su amigo subió al auto y se fue a casa. Descansa, Jorge. ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella. ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella. Le gustaban las nueces. Tal vez si Jorge le daba una, se sentiría mejor. Saltarina no podía creerlo. El mono se estaba robando las bellotas en sus narices. ¡Ah! ¡Ah! Por lo regular, Saltarina tenía más nueces guardadas en otoño. Alguien debió llevárselas. Y Saltarina parecía creer que ese alguien era Jorge. Si alguien se había llevado esas nueces, Jorge tenía que averiguar quién era. ¿Serían las nueces de Saltarina? ¡Hola, Jorge! ¿Quieres comer pie? Está recién salido del horno. Pero, ¿cómo pudo la señora Renkin subirse al árbol de Saltarina? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! Imposible. Anoche hubo una tormenta. Tal vez el viento sopló tan fuerte que las nueces se salieron del árbol. Y la señora Renkins las encontró. Debía decírselo a Saltarina. Así vería que todo era una equivocación. Saltarina reconocía que había una equivocación. Sus nueces eran bellotas. Y esas nueces eran pecanas. Ella tenía razón. Las nueces de la señora Renkins eran diferentes. Los monos aman Escocia. Es un país de ropa interesante. Instrumentos musicales divertidos. Y el país del tío de un mono. ¡Suban rápido, jóvenes! Los Highland Games no esperan a nadie. ¡Hola, tío Tam! Ese es el Loch Ness, Jorge. Loch en escocés es lago. Y vaya que es un lago hermoso. ¿Lago Ness? ¿Como el monstruo del lago Ness? No hay de qué preocuparse. Es una historia, Jorge. Pues, nadie puede estar seguro. Puede ser una historia. Pero, por otro lado, durante cientos de años, personas han visto a la criatura prehistórica que habita las profundidades del lago. Bueno, tal vez podamos ir a ver al monstruo después de los Highland Games. Pero Jorge no podía esperar. Si había un monstruo del lago Ness, él iba a verlo. Aunque significará perderse parte de los Highland Games. No puedo creer que lancen esos troncos gigantes como si fueran varas. El lanzamiento de tronco es una vieja tradición escocesa. Y también una tradición de la familia. Es increíble. Sí, pero hay un pequeño problema. Estuve practicando y listo. Pero esta mañana que desperté, me dolía bastante la espalda. Creí que la tradición familiar terminaría aquí y ahora. Pero luego recordé quién vendría. ¿A quién? ¡Oh! ¿Yo? Ahora no se romperá la tradición familiar. Tú quieres que yo, que yo, lance. O sea, ¿que quieres que yo lance ese árbol? Oh, gracias, hijo. Me conmueves. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Una sombra oscura! ¡Es solo una bandada! ¡Sigue observando, Jorge! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Claro! Puedes ir a ver, Jorge. ¡Ah! 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 Jorge quería ser el primer mono en ver al monstruo del Lago Ness. Así se hace, sobrino. Ah, tienes el toque familiar. Lo veo claro como el agua. Ay, mi cadera. ¿Monstruo? ¿Encontraste al monstruo del lago Ness? ¿Dónde? ¿Dónde, Jorge? ¡No puedo verlo! ¡Mira eso, Jorge! ¡No puedo creerlo! Es... 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 es solo un buzo. Es solo igua en McDonald's. Siempre está buceando en el lago. Bueno. Será mejor que regresemos. ¡Sigue buscando, Jorge! A Jorge le encantaba visitar las Maldivas. Sobre todo por el tío Hassan. Respiren con calma. Inhalen. Y exhalen. Y su rito matinal incluía yoga. Les preparaba tradicional comida Maldiva. Espero que no esté muy especiada. Tanto como lo hacía tu mamá. Y cuando Jorge creía que no podía estar mejor, surgió algo. ¿Snorkelear? Es una gran idea. Y obviamente pueden usar mi bote. ¡Te va a encantar! Los arrecifes de coral son el hogar de muchos diferentes tipos de peces. ¿Y hay peces cristal? ¿Peces loro? ¿Peces mariposa? ¿Y peces cirujano? Jorge, ¿listo para esnorkelear? ¡Sí! Viaja y conoce bien Qué es lo que a otros les gusta hacer Es diferente en cada lugar Verás que todo te sorprenderá Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Todo tú vas a tener Algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Que todo tú vas a tener Sí, algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Y la ruta más simple Es rodeando esta porción de tierra Jorge quería llevar su pelota Pero, ¿había un asiento extra? Sí, Jorge Claro, puedes meter ahí la pelota Se ve muy fácil ¿Estás listo, Jorge? Muy bien Pues, vámonos Adiós ¡Disfrutan el buceo! ¡Hasta al rato! ¡Ah! ¡Ah! Esa persona debe estar esperando Una gran emergencia Ten, Jorge Timonearé en lo que tú diriges Tenemos que ir hacia el este Mantén la E apuntando Hacia el frente del bote Y la flecha roja Siempre debe apuntar Hacia la N Si la flecha roja Se aleja de la N Avísame Jorge necesitaba saber Cual pie era cual ¿Qué tal esto? Querida Ali Me encantaría ir a tu fiesta Pero tengo varicela ¿Sarampión? Bien, veamos Azul es izquierdo Y rojo es derecho ¿Pero cuál es primero? Jorge no sabía Cual era la mejor forma De ponerlos en orden ¿Números? ¡Qué buena idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Te hemos buscado por todas partes Vimos tu bicicleta afuera ¿Vamos a ir de pesca? En cuanto aprenda el paso del cuadro ¿Dijiste el paso del cuadro? Ah, una pregunta ¿Cuáles pasos son rápidos Y cuáles lentos? ¡Ahora entiendo! Los pasos rápidos son pequeños Porque toman menos tiempo ¡Ja, ja, ja! Eres muy listo para ser un citadino Esto es inútil Sea izquierdo y derecho Rápido y lento Sea dónde ir ¿Cuándo ir ahí? Y sigo sin saber bailar ¿Qué le falta a este mapa? Nos coordinamos Para llevar el ritmo de la música El problema no era el mapa Era la música Necesitaban música para llevar el ritmo ¡Cogí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Rápido, rápido, lento! ¡Rápido, rápido, lento! ¡Rápido, rápido, lento! ¡Lo logramos! ¡Rápido, rápido, lento! ¡Estamos bailando! Al fin había llegado la gran noche, y Jorge y Bill estaban listos. Vaya, qué bueno que no tuve que mudarme a la aldea Gichigumi. Un momento, no podemos entrar. No puedo poner este tonto mapa en el piso. Da, 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 bailo tan mal que necesito un mapa. Eso se vería un poco tonto. ¿Así parece que tengo paperas? Hola, Jorge. Hola, Bill. Gracias por venir a mi fiesta. ¿Fuiste al dentista? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede? Se me desató el zapato. Pero esos no se atan. Debo apretarlo. Está bien. ¿Cómo recordaremos el baile sin ver el mapa? En eso, Jorge lo vio. ¡Claro! El paso del cuadro tenía forma de cuadro. Ahora entiendo. Solo tenemos que hacer un cuadro con los pies. Ah, ¿me permitiría esta pieza? Pero, claro. ¡Claro! Oye, ese baile es novedoso. Bill, bailas estupendamente. Igual, Jorge. Quisiera aprender ese baile. O sea, ¿que tú no sabes bailar? El único que sé es este. El suyo se ve divertido. Oh, y tengo la canción perfecta. Me hace pensar en ti, Jorge. ¡Vamos a hacerlo! Izquierdo es azul y derecho es rojo. La escuela de danza de Jorge definitivamente empezaba con el pie derecho. Mamá, ¿puedo sacar una gallina? ¿Qué tenía la biblioteca que no tuviera el gallinero? Libros. Había descubierto algo. Los recetarios aislaban el ruido. Lo siento, Giorgio, pero los necesito. Aquí tengo todas las recetas secretas de mi familia. Son tan secretas que hasta yo las olvido si no las tengo a la mano. Entonces, Jorge se dio cuenta de algo. Los libros estaban hechos de papel. Y él sabía dónde encontrar montones de papel. El cuarto de reciclaje estaba lleno de papel. Se le había acabado el papel. Y le faltaba cubrir el techo y el piso. Tal vez algún otro material reciclable le serviría. Hundley no entendía lo que se proponía ese mono. Las latas no aislaban el ruido. Ni las botellas. Pero el maní para embalaje, sí. El cartón también podría servirle. ¡Ah, qué bueno que viniste! Ya se había acumulado tanto. Periódico, cajas, maní para embalaje. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, sí! Sé a qué se refiere. El maní para embalaje alborotaba a las gallinas. Así que Jorge lo puso donde las gallinas no lo pisaran. El empaque de burbuja no servía en el piso. Pero el cartón era estupendo. Si pudiera evitar que el ruido entrara por la ventana. Pero con eso el gallinero se veía tenebroso. Tal vez el empaque de burbuja podría servir para otra cosa. Jorge ansiaba que anocheciera para probar el gallinero. Pero no tuvo que esperar. Cuando terminó de aislar el gallinero, reinaba tanto silencio. Que se quedó dormido. Y ni siquiera era hora de la siesta. Era el gallinero más tranquilo del mundo. Aún no hay huevos, ¿eh? ¡Sí! ¡Lograste que pusieran huevos! Ahora podremos hacer mi famoso omelette de pesto y pimientos. Y para Jorge, este sería un desayuno muy especial. ¡Tienes razón, Jorge! ¡Ahí está el chasquido! ¡Qué bien! Por suerte, había mucho material de chasquido en el departamento de Jorge. ¡Ahí está la cámara y ya está! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está la cámara y es que se puede ver melhorar el ayano! ¡Ahí está en el bar disco! Cuando la golpee el viento. Jorge y el Dr. Zubel acomodaron los tubos. Luego trataron de hacer el bong más fuerte que pudieron. ¡Perfecto! Pero no solo queremos un bongo, ¿sí? Queremos muchos bongs. ¿Quieres colgar las ollas? ¡Sí! Vaya, esto luce muy fuerte. ¡Y único! ¡Bravo! Creo que estaremos listos. Excepto que no hay viento. Ah, no te preocupes. Cuando Glass quiere viento, Glass tiene viento. Mira esto. Glass al habla. ¿Qué pasó con el viento que me prometieron? Claro, señor Glass. No ha llegado... aún. Pero basado en mi sofisticada computadora... Puedo decir categóricamente que el viento va a llegar... pronto. A más tardar el miércoles. ¡El miércoles! ¡Eso no me sirve! ¡Lo necesito! ¡Ahora! ¡Ay, no! ¡Esto no es posible! ¡Es un desastre! ¡Miren! Toda esa gente está esperando un evento sinfónico de clase mundial... ...en... ¡23 minutos! ¡Suerte, maestros! Sí, tú lo dijiste, Jorge. Si querían que funcionara la Sinfonía de Viento, Jorge debía encontrar viento. Jorge tomó todo lo que podría producir viento. Ventiladores, una aspiradora, los sopladores de la chimenea, un pedazo de papel... ¡Ah! Y esto podía servir. ¡Esto es muy emocionante! Yo soy uno de los patrocinadores. ¿Lo sabías? No, no sabía. ¡Felicidades! ¡Atención! ¡Atención, por favor! ¡Sin más preámbulo! ¡Es hora de que empiece la Sinfonía! ¡Dale, Jorge! ¡Funcionaba! ¡Algo así! ¡Es la Sinfonía de Viento más silenciosa del mundo! ¡Jorge sopló hasta que no pudo soplar más! ¡Tienes suerte, señor Glass! ¡Convoque al Escuadrón 57 de Acrobacias Aéreas. ¡El viento va en camino! Mis brazos, ya no puedo más. ¿Y ahora qué? ¡Atención! 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 tan orgulloso excusi ah no se los dije amigos cuando glas tiene viento glas tiene viento aunt margaret let me take betsy shopping i love shopping oh really yeah sure plus i know what all the cool kids wear see ya well okay steve the shoe store's right there i know a shortcut george had to hurry he needed four photos with four shapes by four the first snapshot was a snap all george had to do was wait for the shape to show up a triangle three sides three corners george let's buy you a dress but what about george george doesn't wear dresses the next shape was easy to get around to as well it was a picture of a circle now george only had to find two hidden shapes but first he had to hide himself that's some hat betsy but you're not wearing it right steve i can't see anything oh of course you can you've got a hat over your eyes silly girl those look like the cans in betsy's photo he had the cans but where was the square and then suddenly everything lined up it was a square four corners four sides all of them the same now the only picture george needed was a picture of himself and a curve how was george going to take a picture of george george hooked up the camera just like betsy had done then clicked his photos and pressed print wait you need a new hairdo what i'm sorry betsy we didn't mean to mess up your photos it just happened so that's what you've been up to uh-huh you didn't really mess them up they were there all the time a good photographer always saves her work if anything happens to her pictures she can print new ones these are really good george hey look your shadow there you are again you're in every picture hey you should enter the contest too uh-huh definitely but they need a title i have the perfect title for george's photos for her out-of-sight pictures about out-of-sight shapes our next award goes to betsy and our final award goes to george for his imaginative entry photos of a monkey taking photos of a monkey george really liked taking pictures but not as much as he liked having his picture taken with his friends and then we'll see you next time now the 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 ¿Con qué podrían hacer esas tiras? ¡Flap, flap, flap! ¡Ay, qué bien, Jorge! ¡Ya estamos listos para la parte blup, blup, blup! En vez de hacer blup, el jabón se resbaló. Necesitaba otra cosa que tuviera agujeros para que hiciera la espuma. Con el colador de té podían hacer espuma. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos el pish, pish, pish y el flap, flap, flap y el blup, blup, blup. Ahora solo nos falta el scush, scush, scush. ¡Ja, ja, ja! ¡Chish, chish, chish! ¡Ay! Me vendría bien una ducha. Me pondré mis pantuflas y algo caliente. Cuando se necesitan estropajos, en el baño es donde se pueden encontrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Son muchos estropajos! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo hacer que restrieguen? ¡Ah! ¿Dónde encontraría algo que hiciera girar los estropajos? ¡Ah! ¡Ay, señora Arquilla! ¿Regresó para darse una ducha? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Creo que después de todo no quería ducharse. ¡Ja, ja, ja! De repente, Jorge tuvo la respuesta enfrente. Ya estaban listos los estropajos giratorios. ¡Ajá! Pero el lavado de autos automático no solo lavaba autos. También lavaba a Jorge. ¡Ups! En eso recordó lo que había olvidado. Esto es una banda. Los rodillos del riel nos transportan hacia el lavado. ¡Oh! Necesitaba rodillos y también rieles. ¡Oh! 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 ¡Excelente, Jorge! ¡Ja, ja! Pero cuando sus rodillos giraban... ¡Ups! ...los rieles se resbalaban. ¡Ajá! ¡Oh! Necesitamos uno de esos largos tapetes negros. Como los que hay en la tienda de víveres. Los que hacen... Jorge no tenía un tapete negro largo. Pero sí tenía unos azules cortos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Un lavado de autos! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Está excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mis pantuflas y mi gorro! ¡Oigan! ¡El agua por fin salió de mis oídos! ¡Ah! Sí, cuando me incliné a ver su increíble lavado de autos automático. ¡En verdad es fantástico! ¡Ja, ja, ja! El lavado automático de autos era todo un éxito. Los dos tuvieron éxito. ¡Ten cuidado con mi estudi baker, Jorge! Quizá era lo que debía hacer. Llevar a las hormigas afuera. ¡Ja, ja, ja, ja! Sacar a esa cantidad de hormigas no podría hacerlo. ¡Ja, ja, ja! Le mostró a Hundley su descubrimiento. Que iban tras la comida. ¿La seguirían del otro lado de la puerta? Esa era la solución. Poner la comida afuera y las hormigas se irían. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Aunque claro, regresarían con su comida. Jorge tuvo otra idea. Tal vez podría ser que entraran al bote de basura llenándolo de comida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba funcionando. Las hormigas entraban al cesto de basura tan rápido como podían. ¡Jajaja! Tenía que sacarlas del departamento rápido, antes de que se salieran. Las hormigas estaban afuera Problema resuelto Pero ahora Tenían un problema nuevo ¿Dónde las pondrían? No podían dejarlas en la acera Las aplastarían Y en la calle las aplastarían aún más El parque A las hormigas les iba a encantar Conley era un perro pequeño Pero podía hacer mucho ruido ¿Qué sucede? ¡Oigan! Jorge y Hundley dejaron a las hormigas En un claro del parque Donde nadie las pisara Jorge se despidió de todas Y cada una Esto llevaría tiempo Había sido una mañana agitada Pero las hormigas se habían ido Y todo estaba en orden ¡Jorge! ¡No puedo creer lo que has hecho! Jorge había olvidado levantar su desorden ¡Buen trabajo, Jorge! No solo limpiaste el departamento También sacaste la basura ¿Eso hizo? ¡Ah, sí! ¡Eso hizo! Claro que también pusiste servilletas Y pañuelos en el muro Y los cubriste con banditas Pero no voy a preguntar Tú siéntate y relájate Haré algo de comer Al fin podría relajarse El departamento estaba limpio Y no tendría que volver a preocuparse Por las hormigas Oye, Jorge Tardó un tiempo Pero el recipiente de Jorge Por fin se había llenado ¡Oh, espera! Te voy a ayudar Vamos a necesitar un montacargas O un elevador O una vaca Jorge pensó que con la ayuda de Leslie Podría quitar el recipiente del árbol ¿Listo? ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ups! No estaba lleno de jarabe Pero alcanzaría para muchos hot cakes Olvidamos cerrar el árbol ¡Deprisa! Ya voy, ya voy ¡Ajá! ¿Hot cakes? ¿Para mí? ¡Ajá! Sí, y con jarabe Hecho por nosotros El árbol lo hizo Pero nosotros lo sacamos del árbol Y sin ayuda ¡Vaya! Está muy pegajoso ¡Pegajoso! ¡Pegajoso! Esto no sabe para nada a jarabe Los árboles del abuelo se descompusieron No, no, no Los árboles no están descompuestos Los arces solo producen la savia No el jarabe ¿Sabia? La savia se convierte en jarabe Después de haber hervido Por suerte Están en el lugar indicado La herviremos aquí en esta cabaña ¡Oh, sí! Ahora, esto puede tardar Si lo dejamos mucho tiempo Hervirá de más Y se quemará Así que tenemos que vigilarlo Ver hervir la savia Era como ver cuando estaba goteando El proceso era eterno ¡Ajá! Parece que está listo ¿Qué les parece? ¡Oh, sí! Oye, Leslie ¿Cómo pudiste salir? Creo que quiere jarabe A las vacas les gusta mucho ¡Oh, Jorge! ¡El jarabe! ¡No! ¡Va a hervir demasiado! Aunque le soplaba muy fuerte Jorge no podía enfriar el jarabe ¡Ah, ah, ah! ¡Leslie! Tal vez con un soplador ¿Y yo qué creía? Que no sabían hacer jarabe Supieron que la mantequilla Evita que el jarabe se queme Bien, aquí tienen Su propia botella de jarabe Se necesita mucha savia Para hacer una pequeña cantidad de jarabe ¡Ajá! ¡Adiós! Gracias, Jorge Es el mejor jarabe del mundo Por suerte, un poco de jarabe Tiene mucho sabor Si pudiéramos poner el siguiente CD Eso nos daría tiempo de encontrar la llave ¡Oh, a herr! Tal vez Jorge pueda hacerlo Es que tendría que presionar el botón de play ¿Un botón? Jorge es experto en presionar botones ¿Qué botones? El botón del triángulo Bueno Pero la cabina es a prueba de ruidos ¿Cómo vamos a decírselo? Un triángulo ¿Triángulo? Ah ¿Ah? 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 ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué no sabían que no había tiempo para juegos? Jorge se sabía todas las canciones de Bonnie Smooth Y esta estaba a punto de terminar Lo peor en la radio son las lagunas No nos entiende Oye, le haré un dibujo ¿Por qué estaban dibujando? La canción ya iba a terminar ¿Cómo podría poner más música? El CD estaba en el reproductor Jorge solo tenía que presionar play Pero, ¿cuál era el botón? Vaya, un triángulo Tal vez era el botón del triángulo Buen trabajo Lo hizo ¡Pony no tarda en llamar! ¡Y Earl no ha regresado! ¡Hay que encontrar la llave! ¡Ay, no! No era momento para andar jugando ¿Qué Bonnie Smooth no iba a hablar a las dos? Tenían que hacer algo Contestar el teléfono y poner un CD era fácil Pero no sabía usar el micrófono Ni las cosas que se deslizaban Tenía el libro Y ahí estaba Primero el micrófono Luego el deslizador Luego el teléfono Y esto parecía una entrevista telefónica ¿Qué no se da cuenta que Bonnie Smooth llamará en tan solo cinco minutos? Tal vez Jorge pueda enlazar la llamada Prepara palomitas Y programa la videocasetera ¡Son muchos pasos! Le haremos otro dibujo Funcionó hace rato ¡Es demasiado para un solo dibujo! ¡Ya sé! ¡Haremos un duplicado! ¡Listo! Luce... Pésimo Con esto basta ¡El teléfono! ¡Olvidamos el teléfono! ¿Hal aullador? Esta vez la llamada no se escuchaba ¿Qué era lo que había olvidado? Hal ¿Hal estás ahí? Creí que te había sido, Hal ¿Cómo estás? ¡Au! 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 ¡Lo hizo! ¡Sí! El jefe siempre dice que un mono puede hacer mi trabajo Gracias por transmitir mi nueva canción La escribí especialmente para ti y dice así Algo bueno viene ¿Cuándo va a hacer? Corazón me late ¿Desde cuándo es? Hola, ya llegué ¿Me perdí de algo? Oigan, hay un mono en la cabina ¡Ahora no! ¡Está justo a media entrevista! Jorge estaba muy orgulloso de sí mismo Había conducido en una estación de radio Tal vez algún día Aprendería a atar los cordones de sus zapatos Habiendo conseguido pintura café Ya podía hacer los demás colores Excepto que el conejo tenía un fin diferente para la fruta fresca Por fin te veo, Jorge Te fuiste tan rápido que no te pregunté qué querías beber Tengo jugo de arándano, de zanahoria, jugo de uva, de mora Jugo de hierba, de trigo Jorge tomó uno de cada uno Un artista nunca sabe cuándo se comerá un conejo sus reservas de arte Ese sí que es un mono saludable Era lo que necesitaba No tenía que hacer mezclas Jorge tenía su pintura Y sus nuevos amigos su almuerzo Solo que... Su arena no caía Se pegaba Tal vez tenía que secarla Ver cómo se seca la pintura Era tan divertido como... Bueno, ver cómo se seca la pintura Se le ocurrió una forma de acelerar el proceso ¿Quiere una secadora de pelo en el desierto? Pero en vez de secarse, su pintura salía volando Así que encontró la forma de que no saliera volando Además, la botella le facilitaba el trabajo Los amigos de Jorge habían desarrollado un gusto por el arte Así que encontró la forma de mantener su pintura A salvo de los conejos Pero no de las ráfagas de viento Jorge había olvidado el material para pegar ¿Necesitas una servilleta? ¿Tenedor? ¿Radio? Pues claro ¡Pegamento! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¿Un mono con pegamento? Tenía la pintura Tenía el lienzo Y tenía un público Aplicó el pegamento Y luego pintó Podía hacerlo simultáneo Y si ponía demasiada arena ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! No había problema Solo donde había pegamento se adhería a la arena Quería mostrárselo al hombre del sombrero amarillo y a John ¿Y por qué esperar? Su pintura de arena era portátil ¡Guau! ¿Esa pintura es de arena? ¡Ah! 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 ¡Eres todo un artista, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Pero por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No importa La intención es que la arena de la pintura se mezcle Así es como se libera la medicina ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Oh, no! No tienes que mezclar esta Algunas pinturas de arena son medicina Pero otras son arte Creo que haberle dado pegamento a un mono no estuvo del todo mal Bueno, y dime, Jorge ¿Crees poder hacer una para nosotros? ¡Ja, ja, ja! Claro que podía Pero... ¡Uh! Necesitaba otro lienzo ¿Una envoltura es tu basura? ¡Ja, ja! Y esto es... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo quieres conservar? ¡Ja, ja! Entiendo ¿Lo encontraste? ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren toda esta basura! ¡Nos hará ganar al menos unos 50 puntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Estás tratando de decirme que esta es tu colección? ¡Ja, ja! Jorge, una colección no solo son cosas que encuentras en la calle Una colección tiene que estar relacionada como una colección de estampillas o una de monedas O de mis cerdos conmemorativos ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, está bien Te quedarás con algunas cosas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no con todas Busca algunas que se relacionen y que esas sean tu colección Ponlas de más en la bolsa y llévalas abajo, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Gracias Encontrar cosas que se relacionaran no era sencillo El barco pirata flotaba y estaba hecho de madera ¡Ja, ja, ja, ja! El pato también flotaba, pero no era de madera ¡Ja, ja, ja! Y la caja de corazón seguramente no flotaría ¡Ja, ja, ja! Y una colección de cosas redondas De eso sí tenía mucho Pero no Para eso tendría que tirar el barco Como el barco era de madera Tendría una colección de cosas de madera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Había que deshacerse del reloj Había cosas azules Cosas que eran parte azules y parte verdes Y finalmente, Jorge sabía qué tenía que hacer ¡Muy bien! Parece que ya pesamos todas las bolsas ¿Dónde está Jorge? No vamos a ganar sin su basura Esta bolsa está vacía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge, eso es lo único que no se relacionó en tu colección Ah, tal vez haya más arriba, pero tendremos que ir a ver. Esto es muy poco ortodoxo, pero está bien. Oigan, tal vez el departamento esté un poco desordenado, así que... ¡Ca-la! Vaya, no puede ser. ¡Ah, está bellísimo, Jorge! Bellísimo, es una obra de arte. Una colección de colores. ¡Qué ingenioso eres, Jorge! ¿Y qué mejor forma de capturar el espíritu del ingenio del Día de Ciudad Bonita que convirtiendo basura en algo muy bonito? Con tu permiso, quisiera colgar esto en el Museo de Arte de la Ciudad. Y creo que con esta obra de arte, el equipo siete que fue dirigido por Steve estará en el cartelón de Ciudad Bonita. ¡Sí, bravo, bien! Y declaro que el equipo siete que fue dirigido por Steve es el ganador del concurso de embellecimiento de la ciudad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No es increíble, Jorge? Mi... Ah, es decir, nuestra fotografía en un póster, gracias a tu obra de arte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Eso es solo un pedazo de lápiz del número dos. Lindo amarillo. ¡Ja, ja, ja! Esto era un buen principio de una colección nueva.